Porque cuando el agua de Dios llega, hay sanidad, hay libertad, se abren los ojos del cielo, el mundo comienza a amar, el sol no comienza a huir. Yo creo que en este año, el agua de Dios comenzando el año, te vino a mojar, ¿para qué? Para abrir tus ojos a lo nuevo de Dios, para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas hablar una palabra, que si yo estaba seco, tenía sed, pero él me dio sed, él me dio agua, y mi sed fue saciada, alguien en esta mañana será saciado por el agua de Dios, pero tienes que darla, dice la palabra, que el que tiene sed, será saciado, pero todo aquel que quiera ser saciado, tiene que anhelar del agua de Dios, aquella mujer le dijo, ¿cómo, cómo tú vas a darme agua, si no tienes un canasto, no tienes nada para sacarla? Y él le dijo, si supieras, si supieras, si tan solo supieras, pide agua, tú le pedirías a él, agua de beber, y aquella samaritana, dice que bebió del agua, su vida fue transformada.